Queremos mostrarles a ustedes todos los detalles de la salida, la expectativa que se vivió durante todo el día de ayer para la liberación de Maritza Garrido Leca. Está saliendo de ese momento Maritza Garrido Leca, le estamos viendo ella caminar, Maritza. Dejó el penal a con dos en medio del asedio de la prensa. Maritza Garrido Leca evitó pronunciarse tras cumplir una condena de 25 años por ocultar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La expectativa por tener sus primeras declaraciones conllevó a que varios equipos periodísticos terminen cayendo al suelo. Ya en la camioneta esbozó una gran sonrisa y abrazó a la persona que iba al volante. Se trata de su hermano Javier, quien partió con dirección al norte. Es así que distintos medios de comunicación empezaron a seguirle el paso. Una salida muy accidentada la vemos con su familiar en el copiloto. Ella en todo momento ha estado con la mirada hacia el frente. Es gran expectativa la que se vive aquí con los medios de prensa. En un grifo a la altura de Huacho, Maritza Garrido Leca bajó del carro donde iba con su familiar para pasarse a otro vehículo. Según algunas informaciones, el destino de Garrido Leca sería Trujillo o Chiclayo.